Y bueno, tristemente comenzamos con una noticia que ha entristecido a nosotros y a los miles de fans de José José. Príncipe de la canción, hemos confirmado que el cantante de 69 años fue hospitalizado y que se sometió a diferentes exámenes para determinar cuál es su condición de salud y descartar alguna enfermedad grave. La noticia fue revelada originalmente por una conocida periodista de entretenimiento en México. Como ustedes saben, el querido cantante ha tenido serios problemas médicos en los últimos años, incluyendo la enfermedad del Lyme que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo, así como depresión y diabetes. A finales de los 80 tuvo que operarse las cuerdas vocales dañadas por el alcohol. Algunas fuertes alegan que el estado de salud de José José es delicado, aunque su oficina nos dijo que solo se está sometiendo a exámenes de rutina. Su hija, por su parte, escribió en Twitter que el cantante solo se realizó unos exámenes médicos como cada año lo hace. Sea como sea, desde aquí le enviamos nuestros deseos para que se recupere muy pronto. Y de haber alguna novedad, nosotros la tendremos para usted durante el programa. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.